Ya, estamos grabando, buenos días, voy a empezar a compartir y esto es esta no es y estamos proyectando entonces ¿alguna pregunta de la clase anterior? ¿no? ¿están bien con eso? voy a ahí ahí tengo ya el tema de la asistencia ¿qué estuvimos viendo? ¿quién se acuerda algo de lo que estamos viendo? ¿dónde? los bucles, los ciclos ya, estoy moviendo el ciclo for y el ciclo while, ¿no es cierto? ¿y cuál era la diferencia práctica entre los dos? los dos se usan para repetir pero, ¿cuál es la diferencia práctica que tenemos entre los dos? que el while era para números infinitos y el for te servía más para cerrar más una sección de números más que números infinitos lo que pretende es lo siguiente es, en el fondo cuando yo quiero repetir una cantidad indeterminada de veces más que infinita es indeterminado el indeterminado podría ser infinito pero es para cuando no tengo claro al momento de programar ¿cuántas veces se va a repetir algo? ¿ya? el for normalmente se usa cuando uno sabe la cantidad de veces y hace un for in range o cuando voy a recorrer toda una lista o todo un diccionario esa es la diferencia práctica que tiene entre los dos ¿ya? repetir una cantidad indeterminada o una cantidad determinada esa es la diferencia entre los dos ¿ya? y vimos el lo último que hicimos fue el tema de los break ¿se acuerdan del ejemplo de los números primos? ¿ya? la capacidad de decidir que puedo terminar anticipadamente ¿ya? y lo que no hicimos muy a fondo y ya me gustaría ver hoy día es estábamos veamos un poquito más de listas ¿ya? las distintas propiedades de las listas como yo las creo las leo individualmente en secuencia en orden como borro ¿ya? hagamos un repaso de listas ¿se parece? voy a grabar acá no les he mandado los links de esto ¿no es cierto? creo que no ya va a mandárselos para que tengan para que tengan acceso a esto entonces ¿cómo creo una lista? típicamente uno le da el nombre y lo creo con crochet ¿no es cierto? con eso yo creo la lista L en este caso ¿se ve bien o no? por tamaño y todo sí sí se ve bien ¿ya? pero también puedo crear ¿cómo creo una lista que ya contenga algunos datos? ¿cómo puedo crear una lista que ya tenga algo? ¿se le denomina los datos ahí a la M? ¿ya? se le pone ahí en la M entonces crochet te dijimos y aquí yo puedo decir distintos datos ¿no es cierto? ahí tengo dos listas creadas una que está vacía y una que está con datos ¿cierto? ¿qué tipo de datos puedo almacenar en una lista? ¿variables? ¿puedo almacenar variables en una lista? sí pero pero tipos de datos en el fondo aquí la lista M tiene números también puedo crear una lista de no sé de textos ¿ya? y aquí diga Adela Martian Carla ¿no es cierto? yo puedo crear listas que tengan textos ¿cierto? eso es el tipo de datos yo puedo almacenar números puedo almacenar textos puedo almacenar mezclado ¿no? sí, sí se puede sí, ¿no es cierto? ningún problema en eso va a decir S igual un número un número decimal un texto ¿no es cierto? y otro texto ¿ya? ¿hay alguna diferencia entre escribir los números con comillas y sin comillas? con comillas se vuelve texto ¿ya? perfecto súper bien ahí si está con comillas significa que ese es el texto 3 no es el número que vale un valor matemático 3 ¿ya? y ya entonces ¿cómo yo recorro esto? veamos antes que eso insertar ¿cómo yo agrego valores a la lista? ¿puede ser con Append? ya ¿qué es lo que hace Append? está bien pero específico ¿qué qué es lo que hace Append en definitiva? agregar datos a la lista sí ¿pero dónde? al final ya eso es lo que quería preguntar si yo quiero admitir ahí si yo quiero agregar al final efectivamente voy a hacer un Append ¿no es cierto? L o bueno en realidad a ver hagámoslo acá en la M M punto adjúnteme y aquí voy a adjuntar el número 33 ¿no es cierto? eso agrega al final de la lista pero si quisiera insertar ¿cómo inserto en un lugar específico? yo puedo con insert decirle que en la posición cero quiero colocar el número 100 ¿ya? yo arbitrariamente defino dónde quiero dejar lo que estoy insertando ahora ¿ya? estamos acostumbrados a usar el Append que se adjunta al final pero insertar lo puedo dejar en cualquier parte ¿se entiende la diferencia? sí, profe claro probémoslo para que lo vayan viendo porque insert también tiene bastantes temas interesantes si hago imprimame y yo ejecuto acá veo que el 100 está al principio el 33 está al final ¿ya? y aquí si digo insert en la posición 1 va a quedar el 3 al principio y el 100 al final ese fue el valor que recién insertamos ¿ya? ¿qué pasa si coloco un valor fuera de rango? ¿dónde va a quedar el 100? ¿dónde podría quedar? ¿al principio? esto debería quedar al final ¿no es cierto? ¿y en este código otro más otro más al final posteriormente a este final entonces ya este quedó como penúltimo ¿ya? bien ahí ¿qué pasa si inserto en posiciones negativas? es que yo cuando era podría hacer eso me puse me puse a nadar como perrito y ahora sigo nadando como perrito ¿no? ¿por qué quedó ahí? va de atrás ¿por qué? va de atrás para adelante ¿sí? porque ahí puso menos uno ¿por qué? ¿por eso se corrió uno? ¿sí? dice menos uno en el fondo las listas siempre hemos visto que tiene que tiene una numeración ¿no es cierto? posición cero uno dos tres pero resulta que técnicamente esta también es la posición esta es la menos uno menos dos menos tres ¿ya? entonces inserto acá no salía como ser con negativo para poner acá ahí estoy pillo pero el menos uno inserto acá y perdón inserto acá y después vino el último append del 33 que está acá aquí yo estaba adjuntando el CNA ¿ya? de culpa que está también mi hija acá en clase así que ya ¿te entiendes? y ¿qué más podemos hacer? ¿cómo recorremos la lista? algo de eso alcanzamos a ver la clase pasada pero lo decimos como ejemplos del foro si yo quiero mostrar cada valor como nos muestro en pantalla uno tras otro yo tenía varias maneras for valor in m va a ir tomando cada valor de la lista m imprímame m ¿ya? oh ¿qué hicimos mal? no aquí yo quiero imprimir el valor no toda la lista por supuesto ¿ya? ahí está la lista recordar en la lista aquí voy a poner ¿qué otra manera? por posición in range del length de m y aquí voy posición a posición print vamos a poner la posición y m en esa posición ¿ya? posición 0 continúe un 3 posición 1 continúe un 5 y así ¿estamos bien? el valor me hizo me dijo que puede ser con un length ¿ya? y eso es lo mismo que hicimos acá con el range ¿estamos? ¿cómo sé si existe un valor en la lista? ¿qué es lo mismo? 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 profe dime ¿por qué los números se pusieron como en dos columnas? porque estoy haciendo dos dos prints estoy haciendo dos columnas dos veces recorrer la lista la primera tomando cada valor de m y es la parte que está acá ¿ya? después imprimí el for in range tomando las posiciones y en el print estoy mostrando la posición y a su vez estoy mostrando el valor de la lista m en esa posición por eso me aparece este orden de 0,3 1,5 2,6 y así si vemos las variables y veo la lista m es lo mismo que me está mostrando acá en la posición 0 tengo el 3 en la posición 1 tengo un 5 y así ¿ya? en la posición acá la posición 3 no sé si se ve pero la posición 3 tengo un 7 3 con un 7 ¿ya? acá estoy mostrando la posición y al ladito el valor de la lista en esa posición ¿estamos bien? sí entonces saber si existe un valor en la lista ¿cómo sé si existe un valor en la lista? ¿quién se acuerda de eso? una manera fácil es usar el in entonces yo voy a decir búsqueda es supongamos que estoy buscando el 100 if búsqueda in m si eso es cierto le voy a imprimir existe caso contrario no existe si ejecuto me dice que sí existe aquí python realizó m y devolvió verdadero o falso si es que estaba el valor buscado si busco uno que no está me dice que no existe ¿me muestra la ficha? ¿ya? ¿ya? ¿se entiende? ¿cómo se podría recorrer listas dentro de otra lista? veamos anidación lo vamos a ver pero veámoslo terminando esto ¿te parece? ya ya porque es algo bien importante que hay que también saber de un momento ¿ya? ¿cómo puedo saber la posición donde está el elemento buscado? print m aquí uno dice el insert ¿ya? y digo lo que quiero buscar en este caso búsqueda de la lista m en qué posición ese es el index está lo que estoy buscando si ejecuto me dice que está en la posición 5 si miramos la lista m acá arriba vemos que el 100 que está acá está en la posición 5 0 1 2 3 4 5 ¿no? el m está en la posición 5 perdón el 100 está en la posición 5 de la lista m pero si buscamos un número que no existe ¿qué posición me debiera devolver? ninguna ninguna ¿no es cierto? o send error que es algo que no nos puede pasar ¿ya? ese tipo de cosas no puede pasar entonces solamente puedo aplicar el index si es que sé que existe por eso que esta línea de acá solamente la puedo tirar dentro de una vez que yo me aseguré de que sí existe ahora no me falla no existe y si busco el 100 me dice que sí existe y está en la posición 5 ¿ya? ¿cómo puedo borrar un elemento? no entendí la pregunta de José Luis Bulner con index eso se refería a buscar ya o sea sí efectivamente yo puedo saber yo podría decir if m.index de lo que busco si eso es mayor o igual a cero ¿no es cierto? también puedo decir también puedo decir que existe pero ¿cómo evito el error cuando busco algo que en realidad no hay? ese es mi problema con el index la pregunta de José Luis ese es mi problema usar el index sin asegurarme previamente que exista ¿cómo evito ese error? ¿cómo evito yo no sé si index tiene un yo no sé si index tiene algún parámetro de no no tiene ningún parámetro de en caso de no encontrarse haga algo start init stop ya no tiene un parámetro de en caso de falla entonces esto que está acá es complicado usarlo directamente eso es lo que les quiero decir tendríamos que pedir que ingrese otro número ¿no? no lo sé ¿qué pasa si tú quieres si tú quieres borrar digamos un número pero ese número debería existir o quieres saber saber si existe es mucho más seguro el in y aquí se lee como que ¿estará 55 en m? esa es la pregunta ¿ya? la tienda me dice pop ¿qué es lo que hace pop? ¿o por qué viene la pregunta del pop? ¿no? Carolina dice que se elimina algo pop técnicamente técnicamente pop no elimina cosas ¿ya? lo que ocurre con pop es lo siguiente lo que ocurre con pop es esto que es bastante menos glamoroso de lo que se cree tú tienes tu lista con distintos elementos 7 3 4 1 5 6 tienes tu lista con elementos ¿ya? y este es el elemento 0 1 2 3 4 5 efectivamente si tú tienes si tú aplicas m.pop lo que materialmente hace es y aquí siempre esta parte siempre me cuesta podría hacerlo no, no, no funciona lo que materialmente hace lo que uno cree que hace es que efectivamente esto se borra ¿ya? pero en realidad lo que hace es que desprende el 6 de la lista lo saca y se lo pasa a través del pop a algo y aquí uno dice un último es igual a m.pop con lo cual último va a tener almacenado el 6 eso es lo que hace pop ese es el uso real que tiene pop y eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con colas y con pilas ¿ya? en la materia de estructura de datos vemos este tipo de cosas pop no borra lo que hace es sacar y transferir a otro lado ¿ya? yo creo una variable que este caso se llama último que es el pop del último valor ahora yo puedo colocar acá números y va a intentar hacer un pop de un número específico ¿ya? entonces pop o sea de cara a la lista sí la lista se encogió pero no es que esté hecho para borrar ¿ya? 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 ¿preguntas de esto? no, profe ¿les voy a mandar el link de asistencia? ahí estaba que lo llenen por favor no, yo tampoco entiendo ya me dice ahí Carolina y el Rimu ¿ya? Rimu efectivamente ¿profe? ¿dime? no me deja responder la ¿ah, está bloqueado? dice que ya ya lo responde que ya lo respondiste ah, entonces en ese caso ¿ahora? ahora sí ya ¿qué ocurre con el Rimu? Rimu también ese borra pero borra ¿qué es lo que borra Rimu? esa es la que no tengo claro ¿qué es lo que borra? dice la primera ocurrencia del dato ¿y qué significa la primera ocurrencia de un dato? que si hay más de tres veces el valor o hay más de una vez de ese valor entonces va a borrar el primero no va a borrar los demás es que hay una eso quiero que se entienda bien está bien pero no sé si lo explicaste bien tú vas a tener tu lista ¿no es cierto? valor 4 3 1 1 0 1 0 esos son tus datos aquí está la posición 0 1 2 3 ¿no es cierto? si yo quiero borrar por posición ¿qué tengo que usar? 10 4 no 4 es para recorrer ¿aguda? si quiero borrar por posición yo voy a usar del si quiero borrar por valor uso el remove ¿ya? son hace borran cosas distintas del 1 no va a borrar este ¿ya? y remove 1 no va a borrar este no sé si se entiende remove borra por valores busca el valor y lo borra del borra según la posición ¿no? veamos acá profe ¿qué pasa si hay más de un 1? es que eso es de las cosas que hay que ver vamos a tener veamos una nueva lista y voy a decir r igual no sé no sé una lista con números binarios ¿ya? y si yo le digo a ver para que sea fácil de ver 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 ¿ya? print r tengo 4 1 4 0 1 0 1 0 y si yo le digo del r sub r sub r sub 0 ¿ya? borró en este caso supongo el primer 1 de esos 4 que habían ahí ¿ya? borró este eso es lo que hace del y creo que es solo para revisar que esto se podía hacer sin paréntesis si también ya de la lista r elimíneme el elemento que está en la posición 0 eso es lo que está diciendo ahí y esto es borrado por posición en la lista ¿ya? veamos borrado por valor en la lista y aquí yo efectivamente tengo que decirle r punto remove y que quiero borrar el primer 0 ¿ya? y aquí efectivamente ya tengo un 1 menos que venía del del y tengo un 0 menos que fue el primero que encontró a partir de lo que está en el otro lado ¿ya? ¿qué pasa si quiero ¿cuál es el problema del remove? ¿qué pasa si quiero borrar algo que no existe? ¿qué pasa si quiero borrar algo que no existe? sentó error no puedo llegar a eso ¿ya? ¿cómo evito ese problema? ¿cómo evito no puede servir el in para evitar ese problema voy a hacer lo mismo buscar igual 0 ¿ya? if b in r si existe borre lo que estoy buscando ¿ya? y aquí tenemos un 0 menos si busco algo que no existe en este caso un 3 no voy a borrar nada ¿ya? ¿ya? ¿se entiende ¿se entiende? sí José Luis dice si quiero borrar todos los 0 afortunadamente o sea yo necesito hacer el proceso de borrado para todos los 0 entonces yo acá no tengo ningún problema con decirle while mientras existan 0 en r borrelo ¿ya? y aquí efectivamente estoy buscando 0 y mientras existan 0 borrelos ¿ya? si busco los 1 borré todos los 1 ¿ya? si quiero borrar los 33 ¿ya? no borro ningún 33 porque no había ¿ya? entonces remove preocúpense de antes de borrar antes de borrar buscando asegúrense que exista eso es lo que les quiero decir ¿estamos bien? si ya ¿qué más podemos hacer con esto? borrado por posición nada Pop vimos que bueno no lo hemos probado pero Pop lo que en realidad hace es sacar para transferir a otro lado eso es lo que hace Pop ¿ya? déjenme hacer a ver otro problema que típicamente ocurre que no es nada de fácil o sea no es fácil de esto es un tema de la oficina y aquí yo pude buscar todos los valores y borrarlos pero ¿qué pasa si mi búsqueda es un poquito más elaborada? por ejemplo quiero borrar todos los pares o quiero borrar todos los mayores a 100 ¿ya? ¿cómo puedo hacer eso? ¿cómo puedo hacer un filtrado más más extenso? supongamos que tengo una nueva lista n igual quería hacerla a la sala a ver espérame un poquito taltararán random.org y listas numbers secuencia listas de entero y un set con 500 números entre 1 y 20 y secuenciales separador coma sin ordenar ¿hice mal? ¿hice mal? algo hice mal a únicos entre 1 y 1000 entonces tengo todo este montón en el número y con eso nos podemos tener acá en igual ya tenemos nuestro listado de números acá hay 500 números ¿cómo puedo? dime pueden pegar esa lista en el chat ¿de números? ¿o son muchos? son 500 no sé para qué creo que mid no deja ahí pegué y tantos no sé ahí pegué y tantos tantos ahí no sé aquí nos pareciera que no son tantos pero llegó hasta el 81 y son todos no no nos pegó todo a ver ahí no no llegó un máximo sí son no sé cuánto pero ahora mismo eso ahí random.org tiene generadores de distintos tipos y la gracia de random.org que realmente es aleatorio ¿ya? no usa random.random para hacer esto esta gente se basa en que tiene un todos los uno dice que los números aleatorios en los computadores son pseudo-alatorios porque en general son todos todos parten de una base y con una cierta fórmula va generando el siguiente entonces si uno sabe la fórmula y uno sabe el inicial puede ir calculando cuál es el siguiente de ese ¿ya? todas las fórmulas son así porque el computador es completamente discreto y finito no voy a inventar números pero esta página tiene en el computador al menos la última versión una tarjeta de sonido escuchando una una radio en el fondo una radio pero en realidad es el espacio entre dos emisoras entonces ese ruido esa como estática es la que usa como valor inicial para esto para generar los distintos números entonces esto lo hace muy difícil o prácticamente imposible de predecir cuál es el siguiente número de la lista ¿ya? y hay otros sistemas que son con no sé decaimiento nuclear o sea en qué momento un elemento reactivo va a liberar una partícula gamma o alfa digamos o sea son cosas que no son predecibles son las fuentes de azar efectivo digamos ¿ya? entonces tenemos esta lista ¿cómo puedo recorrerla y borrar todos los pares? ¿cómo puedo hacer eso? porque es re fácil borrar con remove los valores que yo sé cuáles son ¿ya? pero aquí tengo que recorrer y hacer algún cálculo para ir borrando todos los números que efectivamente sean pares ¿cómo? ¿con el modo? ¿con el dip? no recuerdo cuál de los dos sí, con el módulo se hace para saber si es para o no es para pero lo interesante es ¿cómo hago el borrado? esa es la parte que es un poquito más más complicado ¿ya? voy a hacerla la manera más carretera o sea más no, no sé si más carretera sino que la fórmula más evidente es con un for por posición in range del len de n o sea voy a recorrer toda la lista ¿ya? y aquí le voy a decir if n en esa posición si ese número lo divido en dos y saco su resto si ese resto es cero que tengo que hacer es borrar ese número en esa posición entonces es súper simple bórreme n en esa posición voy recorriendo avanzando posición a posición si ese número dividido en dos me da resto cero bórrelo y una vez que termine le vamos a decir print como quedó print la lista tal cual como quedó esto que está acá me va a funcionar parece que funciona o no que sería como el algoritmo más este vale para adelante alguien me dice no profe no lo entiendo o no profe o si funciona o no funciona ¿qué creen que va a pasar cuando lo ejecutan? Carolina dice que sí funciona me tiene fe me amo error ¿no? ¿cierto? ¿por qué me salió ese error? 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 ¿qué dice ese error? dice que estoy trabajando con una posición fuera de rango posición en algún momento dejó de dejó de tener valores válidos pero vimos que posición está creado por el range y un range en función del largo de la lista ¿ya? aquí estoy viendo que posición tiene el valor 337 acuérdense que esta lista tiene 500 de largo esta lista completa tiene 500 números vamos a la posición 337 y esa posición ya dejó de ser válida ¿por qué esa posición no es válida? no ¿cuál es el largo de n? ¿se entiende el problema? ¿no? estoy tratando de buscar un valor en una lista donde ya no existe ese valor pero la lista tenía 500 de largo ¿qué fue ocurriendo? que se acortó la lista a medida que lo ibas quitando ¿quién dijo eso? yo Alejandra ya súper bien lo que pasa es que como estoy viendo la presentación ya súper bien eso la lista se fue acortando mi lista que es n tiene largo 336 ahora ¿puedo buscar en la posición 337 en una lista de 336? no, profesor no, no, ¿cierto? ¿pero eso por qué ocurre eso, profesor? si tiene 500 partió de un 500 pero estoy borrando estoy 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 acá partí con una lista ¿no es cierto? que tenía 500 valores pero en la medida que esto va funcionando esta lista se ha empezado a comprimir ahora tiene 336 valores ¿ya? posición del 0 hasta el 335 en este caso 336 no, debería ser 335 entonces no tengo cómo buscar la posición 337 esa posición ya ya no existe ¿se entiende? ¿no? y los valores que me iban quedando han sido puros impares miren acá 327 55 718 509 37 99 están quedando puros números pares ¿ya? o sea mi algoritmo funciona acá yo tengo un 830 antes del 37 pero acá ya no está antes del 37 ya no está o sea mi algoritmo funciona pero llegó un punto en la lista donde ya no me quedan más valores para mirar si veo acá y llego hasta el final 335 técnicamente ya terminé porque no me quedan no me quedan pares pero la lista se comprimió ¿ya? ¿y qué pasa? y este es el funcionamiento de esto lo decimos en la primera clase este range len ¿qué me entrega? este range es una lista y esa lista se creó la primera vez y este post está recorriendo esa lista y esta lista pretende llegar hasta 500 por eso que el for falló o sea en realidad el for técnicamente no ha fallado pero el for me entregó un valor que al principio era válido pero después ya no llegó un punto en que ya no existía ese valor en la lista se entiende ¿no? sí entonces ¿cómo arreglo este código para que sí me funcione? ¿qué cambio le tendría que hacer para que para que sí me funcione? y hay muchas maneras de corregir este código ¿quién me da alguna manera para corregirlo? no sé si habría alguna diferencia de cambiar el for por un guay ya ¿y después qué más? si yo lo cambio tontamente porque esto va a estar malo pero explíquenme por qué va a estar malo yo voy a decir voy a comentar para no perderlo y le voy a decir pos igual cero while pos menor igual al len de al len de n a ver a ver a ver a ver a ver ya voy a hacerlo es que eso sí va a funcionar pero voy a hacer que no funcione largo igual len de n entonces yo sé que el largo era 500 ya while ahí y después tengo que hacerle un pos más igual este código me funciona o no me funciona que sería transformarlo en while no por qué no si lo echas a andar pareciera que nos dio el mismo problema pero por razones completamente distintas ahí la run tiene que ver con lo que dice en el while ¿cierto? el while hizo algo que no había que hacer y generó un pos que después acá me falló ¿ya? de nuevo el problema es que está un índice de la lista fuera de rango significa que pos está tratando de recuperar un valor de n donde n no tiene esa posición acá acá nuestro problema es el mismo yo partí con un largo y ese largo es estático ese largo dice 500 todo el tiempo y pos va avanzando de cero número a número hasta tratando de llegar al largo eso fue lo que nos falló ahora si yo realmente reemplazara el largo por el len ¿qué significa eso? cada vez que vuelva al for va a volver a calcular el largo de L ¿ya? y aquí se me ocurre que debiera ser así si ejecuto ahí me mostró los números no sé cuántos quedaron pero hizo la pega completa esos son los resultantes ¿ya? perdón aquí está rápido ¿ya? me mostró los resultantes ¿por qué me funciona ahora? porque este while partió de cero y fue avanzando pero al hacer la comprobación será pos menor al largo de L de N y este largo se calculaba cada vez y como cada vez el N era más corto posición llegó a un punto en que esto ya no fue válido en el fondo teníamos nuestra lista y posición partió acá en cero pero el largo como esto seguía reduciendo eventualmente se toparon estos dos pos fue avanzando y estos se fueron reduciendo hasta que eventualmente avanzó posición por este lado el largo de la lista se achicó y se toparon los dos y cuando se toparon los dos el ciclo terminó eso es lo que terminó ocurriendo esa era una manera de arreglarlo con while voy a devolverlo como estaba y se entendió ¿no? voy a dejarlo como estaba así estábamos antes a la que dijo el while bien era una manera de arreglarlo ¿qué otra manera de arreglar tengo a esto? ¿qué pasa si hago el for alguien me ha decir algo ¿no? no creo que yo le iba a decir si si puede haber algún cambio cambiando la condicional ¿y cuál es la condicional? no sé esa pienso yo no sé o sea no sé cómo hacerlo pero no sé si se podrá hacer algún cambio yo podría yo podría decir por ejemplo pero esto ya me parece un poco más tramposo yo puedo decir y posición es mayor o igual al len de n si eso es cierto sálgase yo podría hacer una trampa así ¿ya? y eso me genera el resultado ¿ya? este fue un control de errores ¿ya? pero también me parece un poco tramposo no sé si era era tu sugerencia ¿ya? hay otra manera más mundana y quizás más clever ¿ya? ¿qué pasa si cambio el orden del range para que vaya de en vez de 0 en adelante vaya del final hacia el 0 y aquí se van a marear pero va a ser el largo menos 1 hasta menos 1 de menos 1 ¿ya? y aquí tengo un problema no sé por qué ¿qué problema hay en esto? posición ¿profe? ¿usted me podría explicar por qué son 3 menús? ¿ya? porque yo quiero hacer lo siguiente y de hecho no estoy tan tan contento como con la solución porque me quedó un largo distinto antes era en 377 ahora me está dando menos pero al menos lo que yo pretendo es lo siguiente si yo tengo print list range del len dm ¿ya? ¿quién me entrega eso? me entregó una lista ah bueno 155 a ver antes que esto veamos ¿cuál es el comportamiento del range funcionando de atrás para adelante? y voy a tirarlo para acá y este de acá voy a aumentar también ya esto que está acá es una lista de valores que si se fijan va en orden 0, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 hasta 499 ¿ya? el range del largo de algo lo que me va a devolver es una lista de valores que representan las posiciones de esa lista de 499 hasta de 0 hasta 499 que son los 500 valores que tiene esta lista ¿me siguen? pero en range yo le puedo definir comportamientos distintos por ejemplo que parta de la posición 100 hasta el largo entonces los valores que me va a entregar acá van a ser desde el 100 en adelante ¿ya? y el otro parámetro que tiene el length el range es incremento de cuánto en tanto ahí le estoy diciendo de 2 en 2 parte del 100 y el siguiente es el 102 el 104 y así entonces el range tiene y soporta 3 parámetros inicio término y incremento ¿ya? normalmente esto parte en 0 y va avanzando de 1 en 1 que esa es nuestra lista normal ¿ya? de 0 de 1 en 1 hasta el final que el final es nunca el mismo ¿ya? ¿me va siguiendo? inicio término incremento ahora ¿qué pasa si voy a copiar este mismo y vemos ahora para que vaya de atrás para adelante en fondo que parta del inicio y lo voy a dejar así nomás 0 pero aquí necesariamente tengo que decirle menos 1 vaya del largo hasta 0 de menos 1 menos 1 ¿cómo se ve eso? se ve así parte de 500 y va bajando 499 498 497 hasta llegar a 1 hice la lista de atrás para adelante pero estos valores no son los que corresponden no sé si se entiende porque la lista tiene una posición 0 y solo llega hasta el 1 entonces no puedo decirle que termine hasta 0 tengo que decirle que llegue hasta menos 1 entonces aquí efectivamente está llegando hasta el 0 y además no existe un valor 500 en la lista la posición 499 es la última no la posición 500 entonces por eso digo que parta desde el largo menos 1 hasta el menos 1 de menos 1 menos 1 restándole ¿ya? entonces ahora tengo recién ahora tengo la lista realmente invertida que parte de 499 y llega hasta 0 esos son estos 3 menos 1 yo les advertí que sigan a enredar pero es del largo menos 1 hasta la hasta la posición para atrás ¿ya? ahora por alguna razón lo que me extraña es que por alguna razón se están borrando más números de los que corresponden porque antes me devolvían más y eso no me cuadra ¿alguien se le ocurre por qué? no no ya hagamos una cosa déjenme revisarlo hagamos un break 15 minutos nos juntamos a las a las 9.55 y yo reviso porque puede estar con problemas ya voy a dejar de grabar y continuamos desde acá en 15 minutos más para que hagan un break ¿profe? dime ya ¿profe? va a pasar el código porque no me doy tiempo a copiar todo yo lo que hago les mando la carpeta compartida que acceden directamente por OneDrive ¿está en Infinix? no lo he publicado en Infinix pero sí les tengo que mandar todos esos links el link de la planilla de notas el link de dónde están los videos en YouTube todo ese tema se los tengo que enviar ¿profe? dime ¿y hay programa de la asignatura? ¿programa? ajá ¿cómo van a tener evaluaciones y eso? sí estoy que mandarle todo eso a mí me he portado mal ¿ya? eso juntémonos 15 minutos ya profe voy a dejar la presentación prendida igual cualquier cosa nos juntamos en 15 minutos ¿ya? ok ¿no? eh